Hoy vamos a hablar de la técnica de bloqueo del nervio alveolar inferior. Es la segunda técnica más utilizada en la odontología, pero también es la que cuenta con mayor tasa de fracaso, aproximadamente del 31 al 81%. Pero primero vamos a hablar de qué áreas son las que se van a anestesiar. De la línea media hacia atrás todas las piezas dentales, ya sea que anestesiemos derecho o izquierdo. También se va a anestesiar el cuerpo de la mandíbula, el muco periósteo, dos tercios de la lengua y el piso de boca. Ahora, contraindicaciones. Pacientes con discapacidad o niños. ¿Por qué? Porque se va a anestesiar parte del labio inferior y la lengua. Esto puede provocar algún trauma por mordedura. Ventajas de la técnica, que se anestesia un área bastante extensa con una sola punción, pero también va a ser parte de los inconvenientes visto desde el otro lado, ya que si nosotros queremos, por ejemplo, tratar únicamente un canino, no podemos nada más anestesiar el canino, sino que se tiene que anestesiar todo. Los puntos de referencia no son fiables. Ahorita los vamos a describir para entenderlos bien, que es un poquito lo más difícil de esta técnica. La tasa de aspiración es positiva del 10 al 15%. Y también si el nervio alveolar es bífido, pues la anestesia va a ser incompleta y muy difícil de realizar el bloqueo. Pues ahora sí vamos a iniciar con la técnica. Vamos a necesitar una aguja 25 o 27 G larga, aunque también algunos autores optan por una aguja corta. El punto de inyección va a ser en la mucosa de la cara medial de la rama mandibular. Y pues aquí lo que queremos alcanzar es el agujero alveolar inferior de la mandíbula. Es decir, antes de que el nervio entre por el interior de la mandíbula. Aquí tenemos que agarrarlo, como podemos ver en el modelo. Esta zona es donde queremos pegar o entrar o estar próximos para que la anestesia fluya en toda esa zona y anestesiemos. Ahora vamos a hablar de los puntos de referencia, que es la escotadura coronoidea que podemos ver aquí. Aquí vamos a hacer un paréntesis rápidamente. En dado caso de que no tengamos piezas dentales en nuestro paciente, que ha pasado, necesitamos trazar una línea imaginaria desde la escotadura coronoidea. Esa ya la conocemos, que va a ser esta. Así que trazamos un puntito imaginario. Y ahora necesitamos el otro punto, que es la zona más profunda del grafe terigomandibular. Justo donde cambia de dirección al paladar. Y aquí lo podemos ver también claramente en nuestro paciente. Entonces, en estos dos puntos vamos a trazar una línea punteadita imaginaria. Y ahora, tres cuartos de esta distancia va a ser ahí nuestro punto de entrada. Dividimos en cuatro. Y después, de abajo hacia arriba, tomamos únicamente un cuarto, se podría decir, y ahí va a ser nuestra entrada. Ahora, si el paciente sí tiene dientes, que sería lo mejor y lo más fácil, vamos a determinar la altura con una línea paralela al plano cruzal, aproximadamente 6 a 10 milímetros por encima del plano cruzal. Antes de hacer la punción, se recomienda colocar un poco de anestesia tópica. Si ustedes lo quieren hacer, es opcional. Sequen con una gaza estéril, ponen su anestesia y ahora sí. La posición del cirujano es, si vamos a anestesiar el derecho, va a ser a las 8. Y si vamos a anestesiar el izquierdo, va a ser a las 10. La posición del paciente va a ser supina o decúbito supina. Y la boca del paciente tiene que estar bien abierta. Vamos a palpar con el dedo pulgar de la mano izquierda la escotadura coronoidea. Vamos a palpar la mandíbula, sentir la rama ascendente de la mandíbula para entender dónde está la entrada de nuestro nervio alveolar inferior. Vamos a traccionar los tejidos con cuidado sin lastimar al paciente, pero firme, recuerden, firme. Para que podamos visualizar el rafé que podemos ver aquí, lo podemos estar visualizando bastante bien en nuestro paciente. Yo aquí utilicé un retractor para que se viera mejor, pero se ve claramente el rafé terigomandibular. Ya que hemos localizado nuestro rafé, que es como lo más importante, vamos a posicionar el cuerpo de la cárpul en la comisura contralateral, a la altura más o menos de premolares. Vamos a localizar el punto de entrada de la aguja, el bisel, hacia dónde lo vamos a poner. No tiene tanta importancia en esta técnica, según la técnica de Malamed, porque la aguja va a entrar prácticamente en ángulo recto. A mí me gusta en lo personal ponerla hacia abajo. Y la vamos a introducir de 20 a 25 milímetros aproximadamente, hasta chocar con hueso. Ojo aquí, hasta chocar con hueso. Si no chocan con hueso, la técnica está mal, no infiltren y no lo hagan, porque se van a meter en un problema que ahorita vamos a ver. Entonces suponemos que ya metimos la aguja y si chocamos con hueso, la retiramos un milímetro nada más, hacemos aspiración, si la aspiración es negativa, empezamos a infiltrar. Mínimo 60 segundos. ¿Cuánto? 1.5 mililitros del cartucho. Mínimo 60 segundos, acuérdense. Entre más tardemos en ir depositando gota a gota, menor va a ser la molestia para el paciente. Ahora ya que acabamos de infiltrar estos 1.5 mililitros, nos van a quedar 0.2 mililitros. Ahora vamos a retirar la mitad de la aguja. Volvemos a aspirar nuevamente. A mí me gusta en lo personal mover la aguja un poco más hacia acá, Nino, para que quede más recta. Y ahora vamos a bloquear el nervio lingual también. Es una especie de refuerzo. Ahora esperamos 20 segundos para reincorporar a nuestro paciente y aproximadamente 5 para checar si la anestesia ya bloqueó el nervio que deseamos. Ahora aquí lo que les decía, si no han tocado hueso, no infiltren. ¿Por qué? Si no se toca hueso, podría encontrarse una glándula que es la parótida, por la cual atraviesa el nervio facial y podemos provocar una parálisis transitoria. Así que pues tengan por eso mucho cuidado. Pues ya saben, esta técnica lo más importante es localizar el punto de la punción que como ya vimos va a ser esa zona del rafete erigomandibular. La verdad está bastante fácil y así lo estamos viendo aquí en un paciente con imágenes reales. Y recuerden lo más importante, contactar con hueso. ¿Cuánto? De 20 a 25 milímetros. Retiramos y empezamos a infiltrar con la aspiración que sea negativa. Pero pues nos vemos en el próximo video y dejen sus comentarios aquí abajo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!